Acompáñame por acá porque se me antojó un picadillo con azafrán y vean nada más, le he hecho unas 3 papitas, unas 3 zanahorias y también le he hecho el cilantro para que agarre sabor y unos tomatitos, cebolla, ajito y también unos cominitos y pues por acá también lo voy a acompañar con un rico arroz que ya casi está, ya lo estoy dejando que se le acabe toda la agüita y vean nada más. Ya venidas a la cocina y hoy voy a hacer unas costillitas de puerco en salsa verde y pues por aquí vamos a empezar a partir lo que son las costillitas, aproximadamente son 3 libras. Casi siempre viene partida la carne pero esta vez me la dio así toda completa entonces me tocó estar de pedacito en pedacito hasta que la piqué toda. Después la llevé a lavar con agua caliente y si usted no lo hace yo sí. Pongo mi cacerola y no le voy a agregar ni agua ni aceite, le pongo la metida en una cebolla, ajo, laurel y su sal y la pongo al vapor. Voy a poner a cocer los nopalitos con ajo, cebolla y cilantro y también le vamos a agregar una pizquita de sal, por acá tenemos lo que son 5 tomatillos, 3 a 4 chiles verdes y unos puyas, depende de lo que quieras que pica tu salsa. Agregamos la mitad de una cebolla y ajos, acá reservamos los nopalitos y a la salsa le vamos a agregar poquito orégano, solamente una pizquita para que le dé sabor. Agregamos los nopalitos aquí a nuestros chicharrones y pues al final agregamos la salsa, por aquí ya quedó el guiso y ahora lo vamos a acompañar con un rico arroz. Bienvenidos hasta la cocina, hoy vamos a estar haciendo pechugas de pollo con jamón y queso asadero para acompañar una pasta. La primera que voy a estar haciendo es condimentar estas pechugas fileteadas y vamos a ponerle lo que es sal de ajo, voy a ponerle un poquito menor suiza y también pimienta. Ahora vamos a estar necesitando jamón y queso asadero de tu preferencia, vamos a enrollar esto y ponemos el palillo, esto es para que no se desenrolle a la hora de poner el aceite y ahí vamos a ir colocando todos los demás. Pues prosiguimos, vamos a hacer lo mismo y colocamos aquí en el palillo y así vamos a estar haciendo todos. Le voy a estar poniendo otros dos palillos y no se preocupen, al final los palillos se les sacan, no se preocupen porque están ahí y también los pueden cortar. Ya para terminar el condimentado le voy a poner un poquito sazón goya que me encanta el colorcito que agarra y lo voy a llevar a freír. Y vean nada más, el quesito ya se está derritiendo y esto debe estar bien cocido y doradito. Ya que esto quedó bien cocinado lo voy a llevar a mi platillo con una pasta alfredín.